El caso de los másteres y las tesis refleja males extendidos de este país. Ya sabéis, de la picaresca, el enchufismo o del titulismo al chanchullo. Nuestros políticos me temo que no son los únicos que presumen de lo que carecen y que tiran de sus hilos para ascender como cometas. Hay también un país que cumple y que se deja sus ahorros y la piel para estar más preparado, pero enfrente tiene otro en el que importa más lo que pareces que lo que sabes, el título que el conocimiento, más tus contactos que tus méritos. Bueno, tenemos hasta nombre para esta enfermedad nacional, titulitis. El currículum es el nuevo título nobiliario de los plebeyos, el escudo de armas. Si no lo tienes, pues te lo dibujas, como Rivera que se lo inventa o como Casado que se lo compra. No es el resultado del conocimiento adquirido, es la coartada para adquirir privilegios. De lo que nos habla esta fea historia es de políticos que han hecho de la carrera política su única carrera, de profesores que participan de un sistema corrupto de favores, de universidades que miran para otro lado mientras el lazarillo les roba las uvas y de un país que se hace el ciego y sigue tolerando a los mismos pícaros.